He estado, como dice Shakira, facturando. Y también he tenido espacio, tiempo para ser un mejor papá, recoger a mi hija, también para reconquistar y reenamorar a mi esposa, cambiar la rutina. Mejor dicho, no se imaginan, hasta he batido récord en lectura. Esto no es carreta. Me he leído más de 15 libros. He visto cualquier cantidad de películas y también me las he repetido.